Hay pisos de todos los tamaños, lugares y precios, y hay gente de todos los tipos, hábitos, manías y necesidades. Grandes son las dificultades que nos encontramos a la hora de cambiar de domicilio. Buf, buscar piso, no perder mucho tiempo y sobre todo adaptarse a las capacidades económicas. Para ello, hemos creado un portal inmobiliario que permite encontrar un piso y si se desea un compañero adecuado, a través de nuestro cuestionario. Unimos perfiles. Destinado a aquel que se quiera mudar y en especial a los jóvenes estudiantes que deben cambiar de ciudad para hacer la carrera que desean. Sabemos lo que es desesperarte por encontrar lo que buscas y acabar conformándote con lo que encuentras. Esto es una idea, con un sueño y un gran esfuerzo detrás. El sueño es que se haga realidad y ser la referencia de confianza para todos los estudiantes y no estudiantes que lo necesiten. Únete para que nuestros sueños se conviertan en una realidad. Somos People and Houses. Gracias por ver el video.